PASO A PASO Esa cosa así roja, que legenda No sé cómo le dicen ¿Cómo usted le dice? ¿Cómo tú le dices a esos rojos? No sé cómo se llama No sabe, tiene que tener un nombre Es una cresta, ¿no? La cresta, ok, nosotros hicimos el moco El moco el pavo El moco el guajolote ¿Qué se cuenta? Comiste, comiste Ups, ya sabes, como siempre Mucho pavo, mucho jamón Mucho, este, muchos pies Con la familia Bueno, ¿verdad? Pasean la chévere con la familia Todos los días, pero es un día Como que la gente agarra especial para eso Porque aprovechan que mucha gente no trabaja Y imagino que también Black Friday Black Friday Y se van preparando ya ¿Y tú sabes lo de Black Friday, verdad? No, que si lo sé ¿A poco no sabes? Bueno, que la gente, que hay muchos especiales ¿Pero sabes por qué le pusieron Black Friday? No, no, no No, bueno Esto me parece que pasó en los 40's o los 50's Lo voy a googlear Sí, sí, no No, googlear o googlear Pero en un lugar que te diga la verdad No, no, no Este, allá en Filadelfia Ajá Pensilván en Filadelfia, donde estaba este Fernando Ajá Pero como allá hay muchas personas negras Ajá Entonces A veces como que Había un poquito de problemas con ellas Y Los policías En ese En esos Años Decían Oh, ya viene el Ya viene el día negro Ajá Pues yo voy a buscar eso Porque eso como que no me suena El viernes negro Sí Eso no me suena Eso no me suena como que Como que es realidad Como que eso te lo dijo alguien Y tú te lo creíste No No, no, no Ok Búsquelo, búsquelo Sigue hablando Y luego este Pues de allí empezó Porque todos los años Se reunían esas personas E iban a comprar Entonces Cuando los policías veían Venían a un montón de negros Comprando en ese día Por eso le empezaron a poner Black Friday Ah, ok Y ya después Ya en los ochentas, noventas Se quedó Entonces Este se fue Se fue este Expandiendo Y ya le Le cambiaron el nombre O sea como Como para que Fueran especiales Y las personas Fueran a las tiendas Y todo eso Pero de allí empezó Ah, dice que en Filadelfia Así dice Los comerciantes Esto fue Dice que empezó En el 61 Ahí está Que le estaban tratando De dar una implicación Negativa Dice Para los comerciantes Del pueblo allí Casi siempre era El día más grande De hacer compra Era el día Después de Thanksgiving Sí Sí Entonces Para estimular El buen negocio Este Entonces decía Ah, que lo mismo policía Por el problema Que se estaban De llegando tanta gente Empezaron a llamarlo Black Friday Entonces dicen Que trataron De renombrarlo En el 66 De otra madera Pero que no Que no pegó Así que Así se quedó Ok, pues está bien Pues fíjate Wider Exposure Aplausos Para DJ Que me dio educación Es que yo estaba En contra Pero eso está Como que está racista Sí Pero lo empezaron así Como algo racial Entonces Es que de verdad Yo te voy a decir Una cosa El nombre Este A mí Yo me pregunto Muchas veces eso ¿Por qué Tratan de darle Al nombre De O sea A Black A Negro Una connotación Negativa Ay, que tuvo Un día negro Y qué importa Un día negro Precioso, bello O sea ¿Cuál es la Oscuridad? Uy, eso es oscuridad Y esto es claridad Entonces Yo pienso que eso Viene también De A lo mejor Puede tener Una noche negra Por eso Pero ¿De dónde Viene eso? ¿De dónde viene eso? O sea Con el punto negativo O sea Que yo digo Que son cosas Que se crearon En el pasado Para darle Una connotación Negativa Este Pues a la raza Africana La raza Nuestros hermanos Que vinieron de África Siempre tratando De darle Ese Esa negatividad Y hasta con el color Se ha utilizado Todavía Muy interesante Muy interesante Para que usted vea Señores Y tal Total Ese día Pues yo Ahora ya Las tiendas Están poniendo especial A todos lados Y dicen No te apures Aquí creo que Igual más va a estar Que si Una hora completa Que garantizando Los precios Creo que empieza El día de acción De gracias A las 6 Me parece De 6 O de las 8 Gracias De meterme En deuda Y pagar Por un año Completo Y Dios No te deje Llevar Por el gustito Bueno Le voy a decir Algo Como acabamos De pasar Lo que es Conocido El día De acción De gracias Fíjate Para que tú Veas También Históricamente Yo No sé Cómo Pero llegué A un artículo Muy interesante Que dice Que el día De acción De gracias Una jornada De luto Para los indios Americanos Y dice Según este reportaje Que el último jueves De noviembre Los estadounidenses Celebran El día de acción De gracias Que es lo que Acaba de pasar Una festividad Que recuerda El asentamiento De los colonos Hace 400 años Pero Para los pueblos Indígenas De Norteamérica Esta fecha Es un día Nacional de luto Porque la llegada De los ingleses También trajo consigo La destrucción De sus tribus Así que para que ustedes Vean que para uno Bueno Para otro Dicen Espérate Mientras la gran mayoría Celebra ese día Su banquete Con un menú Que no puede faltar El pavo Y el sirope De arándanos Que ese es el Oh si ¿Cómo se llama eso? Bueno El sirope ese Que se le pone Por así No es raspberry Es arándanos Pero es bien La llegada De los ingleses También trajo consigo La destrucción De sus tribus Además de eso Mientras la gran mayoría Celebra ese día Dice con Con Pau y todo Lo que estaba hablando Este Cranberry Cranberry La minoría Indígena Celebra el día De luto Y recuerda Lo que fue Arrebatado Se habla De las enfermedades De la guerra Y las intenciones De evangelizar Aquellos De aquellos peregrinos Del Mayflower Que llegaron Que vinieron Con la idea De Ya venían Con enfermedades Con la idea De la guerra Con la idea De evangelizar O predicar Así como los españoles Hicieron con los Exacto Otra vez Que pese al paso Del tiempo Y al asentamiento Definitivo De la cultura Europea Ha conseguido Sobrevivir A lo largo De los siglos Dice que los peregrinos Del Mayflower Llegaron A la actual Plymouth En el estado De Massachusetts Donde se encontraron Una tierra Arrasada Por enfermedades Que había sido Ya propagada Por los anteriores Europeos Por los españoles Entonces Conocieron Hay un indio ¿Cuánto? Que era un indio Patuex Que había sido Vendido como esclavo Habido a España Y que más tarde Consiguió escapar Y encontró El modo de regresar Así que Él regresó Desde Europa Hacia las Américas Y aquellos peregrinos Cuando llegaron No sabían nada De nada No sabían Cómo iban a sobrevivir No tenían comida No tenían conocimiento De la caza Desconocían La técnica De la siembra Y de la pesca Pero se adueñaron De las aldeas Y sobrevivieron Gracias a los conocimientos De aquellos indios Que les mostró Cómo cuidar el maíz Una planta Que para los indígenas Era vida Era una planta sagrada Entonces Este indio Cuánto le enseñó Cómo cocinar el maíz Cómo sembrarlo Cosecharlo Le dio una nueva vida De ahí surge De ahí surge Esa primera reunión Mítica Donde se reúnen Todos para comer Y dar las gracias Al pueblo indígena Por haberle mostrado Cómo vivir En esas tierras Esto según El F. José Barreiro Director de la oficina Para Latinoamérica Del Museo Nacional De los indígenas Americanos Entonces la imposición De otro pensamiento Ahí es que se empieza A dañar el asunto La llegada del cristianismo De las otras religiones Las armas Las guerras Las enfermedades Son los principales motivos Que ahora los indios Rinden homenaje A su gente pasado A través de este día de luto O sea, ese día Los norteamericanos Indios, nativos americanos Dicen que es un día de luto Los nativos Los verdaderos americanos Exacto Entonces él dice Que el día de luto nacional Indígena Comenzó en el 70 1970 Cuando un miembro De la tribu Guapanoac Guasuta Frank James Ese se llamaba Le pidieron que hablara En una cena Del estado De la celebración De los 350 años Del aniversario De la llegada De los peregrinos Y aquel hombre Se negó A dar un discurso Basado en la alabanza Hacia el hombre blanco Por haberle transmitido La civilización Y desde entonces Todos los años Cientos de indígenas Se reúnen En acción de gracias Precisamente Para no darle Las gracias Y para decir Que es un día de luto Para que ustedes vean Así que Un poquito de historia Aplauso Aplauso Para que sepamos Lo que está pasando también Y regresamos ya mismito Tenemos tremenda invitada Tremendo especial hoy Acerca de la crisis Del rape Regresamos ya mismito Violaciones It's in the house Nadie quiere besarte A pesar antes de apestar Thick before you stick Dile adiós a tus amigos Una magia Una magic trick Aquí tenemos una invitada Que nos acaba de llegar Bueno estaba por ahí Hace un ratito Lo que pasa es que Hicimos la primera sección Ahí Queríamos hablar un poquito De lo que estaba pasando Y además de eso Saber la cuestión De el origen Del Bueno no el origen Del Thanksgiving El origen del Thanksgiving Sí fue Traído Y la celebración Se hace Basada más en La primera Esa reunión Que hubo entre los peregrinos Y los nativos Lo que pasa es que después Los indios nativos americanos Decidieron que no iban a seguir Celebrando ese día Porque Después De esa unión Vino destrucción Entonces pues Normalmente es lo que pasa Pasó lo que pasó Y sabe por poco Eliminan Pero ellos siguen ahí Adelante los nativos Que son los verdaderamente Los que están aquí Primero que nadie Antes que nadie A lo mejor vinieron De algún lado Pero fueron los que Verdaderamente llegaron Los demás Fueron inmigrantes Todos los demás Llegaron aquí De otros países Así que Y bueno Y hablando de De todos los temas Pero tenemos una invitada Super especial Victoria ¿Cómo estás? Un aplauso Para Victoria Victoria tiene Déjalo por aquí Se prende el micrófono Déjalo por aquí Si funciona mejor Si se prende Ok Creo que si está prendido Dame A ver otra vez Otra vez Dime otra vez Cómo te sientes Muy bien Ahora sí Que tenemos Es que estamos ahí A veces lo apagamos Sin darnos cuenta Bueno Victoria Estás acá Mira tú conoces a DJ Torre ¿Verdad? Sí Bueno hoy lo conocí Ahora Nos habíamos conocido ahorita Y Victoria Yo te vi a ti La última vez que nos vimos Fue en un evento Allá en De la herencia hispana De la herencia hispana Que tú tenías allí Un bus Un kiosquito Una mesita Con información Y la información La organización A quien tú representas Es Northwest Arkansas Rape Crisis Center O el centro de crisis Por violación En el noroeste De Arkansas Muy bien Un aplauso Para esta organización Que ha hecho tanto De nuestra comunidad Y bueno Increíble ¿Verdad? El trabajo que ustedes hacen Y no es trabajo fácil Yo sé que eso es un trabajo bien duro Mi hija Estuvo de hecho Fue voluntaria un tiempo Con el centro Y wow Verdaderamente Ella no podía contar nada De lo que pasaba Pero se le notaba Cuando se tenía que levantar Un día A las dos Tres de la mañana Y la correr Para una emergencia Eso era Se le notaba ¿Verdad? Como ella venía Tan triste Por las situaciones Que a veces pasan Entonces Para que tú puedas En contexto Decirle a las personas De qué trata tu organización Sí, claro que sí Bueno Nosotros Hacemos servicio A las personas Que viven en los condados Washington Madison Y Benton Benton Washington Y Madison County Ustedes Correcto Ayudan Ok Correcto Todos los servicios Son gratuitos Y afortunadamente Tenemos los servicios En español Y en inglés Qué bueno O alguien que te interprete Sin ningún costo Entonces Hacemos los servicios De abogacia Tenemos terapia individual Ok Grupos de apoyo Hacemos referimientos A las personas Cuando es necesario También los exámenes Forenses Y también Salimos a la comunidad Más que nada Hacer información Darles información Para hacer conciencia Sobre lo que es la violación Cuando te refieres A referirlos ¿A qué te refieres? Bueno Depende A veces necesitan Algún tipo De terapia Más Específica Que nosotros No podemos darles Allí O a veces Hemos hecho referimientos A caridades Católicas O si se trata De un niño A las organizaciones Que trabajan Con los niños Por la misma situación Por violación No abuso sexual Que viene siendo Al Children's Safety Center Aquí en Washington County O al Children's Advocacy Center En Benton County Entonces esto es El centro de crisis Por violación Pero eso no significa Solamente el caso De violación A una mujer O violación A un hombre Pueden ser también niños O sea cualquier persona Bueno solamente A las personas mayores De 18 años Hombre o mujer Hay muchas personas Que me he dado cuenta Que piensan Que los hombres No pueden ser violados Y realmente Están equivocados Si pueden ser violados Entonces La cuestión de los niños Lo que tú me estás diciendo Ahorita es Que si nosotros Referimos también Pero si es un caso De un niño o algo Ya hay otro centro Nosotros referimos Y entonces Eso quisiéramos Algún día traerlos aquí También para que nos hablaran Y yo sé que tú tienes Esos contactos bien lindos Así que me los invita Pero este es El Northwest Arkansas Rape Crisis Center O sea el centro En contra O no en contra La violación El centro por violación Por violación Por violación Por violación Del noroeste de Alcánsito Correcto ¿Y cuántos años Llevan ustedes? Estamos allí Desde 1982 Así es que 31 años 31 años Llevan Y tienen personas Que hablan español Obviamente Sí Desde 1999 Hemos tenido Alguien Bilingüe En alguna de las posiciones Entonces Actualmente Tenemos dos Que viene siendo yo Y mi compañera Jasmine Roman Ah Jasmine Un saludo para Jasmine También la conocí Aquel día Está bueno Ahí es donde está Anne Anne Shelley Anne Shelley Nosotros la conocemos Muy bien Como la directora Anne Shelley Que tenía antes Bueno Anytown Ella hacía Anytown Just communities Ella ha hecho mucho Mucho por la comunidad Pero siempre Ella una Proactiva En cuanto a defender Los derechos De las personas Y en este caso Pues la cuestión De la violación Es algo muy serio Y muchas veces Pues no se reporta Muchas veces Hay mucho tabú En cuanto a ese tema Encuentra que hay más tabú En nuestra comunidad latina Que en otras comunidades Igual O como tú encuentras eso Sí Realmente Bueno Es un tabú No importa Qué cultura O qué comunidad sea Pero más En la comunidad latina He notado De que mucha gente No quiere hablar Y el momento Que le tratas De dar un folleto Se van por otro lado Mejor Y a veces Tiene que ver Con que uno Quiere No quiere Que se dé cuenta La gente Pero no es Que se dé cuenta La gente Es que es ayudarse A uno mismo Porque bueno Los servicios Que nosotros Ofrecemos Como la terapia O los grupos De apoyo Eso es para ayudarles No para dañarlos Sí Y es A veces pienso Que tiene mucho que ver Especialmente Con nuestra comunidad latina Tiene que ver Con que quizás Tengan miedo De que no haya Confidencialidad Y eso es algo Que nosotros Al 100% Estamos Siempre tratando De que haya La mayor Confidencialidad Máxima O sea Sí Máximo No podemos No podemos Violarla De hecho hay una ley Hay una ley federal Que es la ley Que utilizan En los hospitales La JEPA Bueno nosotros No estamos Necesariamente No tenemos Pero nosotros Perdón Nosotros no tenemos Que necesariamente Seguirla Pero nosotros Como un paso extra Para asegurar eso Nosotros Tenemos eso En 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 Así que está Que está como En sus reglas Exactamente En su reglamento Para utilizarlo Para que la persona Tenga más confianza En poder Dar información En lo que está pasando Entonces Estos casos Ustedes los casos Llegan por referido La gente los llama ¿Cómo sucede esto? A veces es Por referido Pero la mayoría De veces Las personas llaman Tenemos el número De crisis Que las personas Pueden accesar 24 horas al día 7 días a la semana Sin importar Si es día festivo O sea 365 días al año Y ese es un número Que tú me habías enviado Ayer Que es el 800 Sí El 800 794 4175 Vamos a repetirle Ese numerito Que es Por si acaso Alguien está 1-800-794-4175 Correcto 1-800-794-4175 Lo va a tener aquí Lo va a tener aquí Director Por favor Si puede poner el nombre Gracias Ahí está Para que ustedes vean Que hay una línea Ahí directito Que la persona Puede llamar En caso de que suceda Alguna situación O ellos piensen Que esa situación Porque también puede ser Que una persona No está muy segura Sí, exactamente Tenemos que delinear Lo bien que significa Una violación Sí, correcto Y también Los servicios Que nosotros ofrecemos No solamente son Para las personas Que han sido Afectadas por violación O abuso sexual Recientemente También puede ser Algo que haya pasado Hace 30 años 20 años Y esos traumas Te afectan Afectan a pesar De tantos años Hay personas Que lo pasan Años atrás Y no es que no se acuerden Pero deciden Que van a seguir su vida A bloquearlo A bloquearlo Y luego hay algo Que pasa Un sonido Un olor Y les recuerda De todo lo que pasaron Y todo eso se te viene Como que si hubiera sido ayer Entonces es importante Obtener los servicios Está bien Nosotros lo que vamos a hacer Es que vamos a agarrar Una pausita Y cuando regresemos Queremos saber más información Por ejemplo Que nos deje algunos casos Sin dar nombre Y nada Pero más o menos Que nos diga Que las personas Pueden estar mirando Esos casos del pasado Qué tipo de ayudas reciben Cuánto cuesta Si hay algún costo Toda esa información Es bien importante Y estamos aquí Con el North West Arkansas Rape Crisis Center El centro de crisis Por violación Del noroeste de Arkansas Con Victoria ¿Verdad? Sí Regresamos Ya me invito Director Aplausos Podemos hablar acerca De lo que es Vacunación Es protección Para tu niño Inmunización De polietoferina Papel y sarampión Y otras enfermedades Toma acción Para información De vacunación Llama este número En español 1-800-2-3-2-0-2-3-3 Para informarle a usted Inmunización Your kids protection Vacunación Es protección Para tu niño Inmunización Vacunación Es protección Vacunación Y otra vez Eso pasó con usted Vacunación Wow Tan interesante Aquí en el concurso Del espacio Que tomamos para Los anuncios Y la música Estuvimos hablando Un poquito con Victoria Entonces Yo creo que lo mejor Es como tú tienes Todo tan delineado Y detallado Para no estar nosotros Por todas las partes Porque yo sé que tenemos Muchas preguntas Pero yo creo que tú Las vas a cubrir Y dejarte a ti Que tú nos hables un poquito Acerca del asunto Según los puntos Que tú has traído Para nosotros Y también entendiendo Que esta no es la primera vez Que tienes que venir Que si se queda Alguna información Claro que queremos Que venga muchas veces Más Ok Ah pues claro que sí Muchas gracias Bueno Lo que les iba a hablar Acerca de Es el examen forense Ok ¿Qué es un examen forense? Bueno Viene siendo un examen Que se le hace Al hombre o la mujer Para colectar evidencias De ADN Ok Ok Entonces Para hacer este examen Tienes que haber Hecho Hecho A ver Que te lo hagan Dentro de los últimos 72 horas Después de un asalto O sea para que usted sepa O sea usted ha victimado Un asalto Hasta 72 horas Porque después de ahí Pierde un poquito Credibilidad O todavía no puede hacer Nosotros no lo hacemos Hay estudios que dicen Que hasta 120 horas Pero el estado de Arkansas Dice que las pruebas Para recolectar las pruebas De ADN Tienen que ser Dentro de los últimos 72 horas 72 horas Ok Bueno este examen Es realizado realmente Por una enfermera Que está Entrenada Certificada Para hacer estos exámenes Nosotros le llamamos SANE Sexual Assault Nurse Examiner Ella o él A veces dependiendo Ahorita solamente Son puras mujeres Que tenemos de enfermenas Pero el proceso Puede tardar Entre 3 a 6 horas Dependiendo A qué evidencia Se tiene que colectar Si hay moretones Arrasguños O con Bueno Depende El detalle Del asalto Claro En sí Porque a veces Pensamos Una violación Es Violenta Y no Realmente a veces No siempre es violenta Ya veo Entonces Este examen Es similar A un Papa Nicolau Ok Para la mujer Pues obviamente Al hombre no se le hace eso Además Tomamos pruebas De sangre Para verificar Si han contraído Alguna Enfermedad Sexual Una Enfermedad de transmisión Sexual O ETS También a la mujer Se le hace una prueba De orina De embarazo Igual Fotografías A veces Son tomadas Bueno Eso sería Si pasa más tiempo Porque de embarazo En 72 horas Correcto Bueno Toda la información Todas las pruebas Que tomamos Es para asegurar Que no estabas O embarazada O no Contagiste Alguna enfermedad Venerea Anterior Al asalto Ah ok Entonces A veces Se recolecta La ropa interior Es importante Que las personas Mantengan la ropa Que traían puesta Cuando fueron asaltados Entonces Después De que terminen Todo Todo el examen La enfermera Les receta Varios medicamentos Para prevenir Algunas Enfermedades De transmisión sexual O sea Que ese proceso Primero Si la persona Ha sido víctima De violación Ustedes inmediatamente Los ayudan Hacen los exámenes Los exámenes Forenses Hacen El ADN Pero también Hay otros asuntos Que pueden Que hay que chequear Para que la persona Esté tranquila Y esté bien Medicamentos O sea Si sufrió alguna enfermedad O sea Que el proceso Es completo Como si Fuera a un hospital Y te dieran Un tratamiento completo Exactamente Y las medicinas Que son recetadas Son para la prevención De los Las enfermedades De transmisión sexual Entonces Te tratamos Como que Si si las contrajiste Y hay que Desde el principio Hay que Prevenirlas Prevenirlas Ajá Y entonces Como un antibiótico Algo Como si fuera Como algo Para que no te dé Ok Exactamente Y también tenemos Medicamentos Para la mujer Si acaso No está embarazada O enseñó El examen Que estaba Negativo El examen De embarazo Entonces Se les da Lo que es El plan B Y muchas personas Tienen mala información Acerca de Se piensan Que es una pastilla Para aborto Que no se Que Realmente No lo es Es una hormona Estrogen Que se les da Es una dosis fuerte Si estás embarazada No te va a hacer Nada más Que darte La dosis Alta De estrógeno Y si Estás Si no estás Embarazada Previene Que la mujer Obule O sea El proceso Que es para Que uno se embarace Entonces Evita que Que el huevo De la mujer Baje Y Para que no obule Para que no sea Fertilizado Por el violador Claro Exactamente Entonces Igual En el examen Forense No es Necesario Un reporte De policía Puedes hacer El reporte De policía Y siempre Les sugerimos A las personas Que lo hagan Pero no es necesario Pero Si no lo haces Tienes hasta 90 días Después de haberte Hecho este examen Forense Para cambiar De pensamiento Y decir No sabes que Voy a reportarlo Voy a reportarlo O sea Entonces Déjame 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 O sea Que no necesariamente La persona Por ejemplo Que ha sido víctima De violación El primer paso No tiene que ser Reportarlo a la policía Porque muchas personas Tienen ese miedo De reportarlo Sino que pueden llamar Al centro de violación Exactamente Ustedes hacen todo el proceso De lo que hay que hacer Con la persona Y además de eso Le dan la orientación De que si quiere O sea Que lo ideal sería Que lo reportara Para sacar este violador Solo la persona Que está haciendo este daño Pero Tienen hasta cuántos días Para hacerlo Tienen hasta 90 días Después del examen Después de los 90 días Es destruida La evidencia Ok Entonces Como quien dice No Una persona no O la policía O las autoridades No pueden Entrevenir Y decir Ok Sabes que Te violaron Y vamos a seguir La ley Y vamos a hacer Lo que nosotros Tengamos que hacer Para aprender A esta persona Entonces Depende de la persona Depende de la persona Y lo importante También es que Si reportan Es lo mejor Una Para que las personas Puedan ser Arrestadas Si eso es Lo que pasa En el caso Pero también Para a veces Evitar Las violaciones Futuras Porque Típicamente Una persona Que ha violado Una vez Ha hecho Otros Ha cometido Ese crimen Ese crimen De otra manera No necesariamente De la manera Que la cometió Con esta persona Un patrón Sí Entonces Sí Para establecer Entonces Además de eso También Naturalmente Yo O sea Si es de conocimiento Público Si usted Pasó la violación Está en la calle Llegó la policía Naturalmente La policía Va a proceder Porque ellos En ese aspecto No esperan Que usted diga Si ellos ven La evidencia Y todo Es el asunto De que muchas veces La persona Caramba Se siente Un poquito Triste A lo mejor Conoce Al agresor No sabe Qué hacer Está confundida Lo que hay En este caso Es decir Mira Llámate a la línea De crisis Por violación Y ellos Te van a orientar Ellos Te van a decir Y dentro De ese proceso Que ellos Te van a orientar Es que no Pierdas la oportunidad Tú después Decir Ah como No llamaste Rapidito A la policía Pues ahí No No Para eso Ustedes Establecen Evidencia Para eso Ustedes Le dan Hasta 72 horas Que son Tres días Para establecer Toda esa evidencia Y de ahí En adelante Ustedes Ustedes Tienen el tiempo Para una vez Que ya estén Se sientan capaces O se sientan Con verdad Decir Voy a decir esto Voy a hablar Voy a denunciar Entonces Ustedes ayudan En ese proceso También A la persona De hecho Ahí en nuestro centro Les ofrecemos Al policía Al detective Perdón Si necesitan Un lado Donde Entrevistar A la víctima Entonces Ahí les ofrecemos Uno de nuestros cuartos Para que lo hagan Para que más que nada El sobreviviente Se sienta cómodo Que está cuidado Por ustedes Claro Correcto Bueno y como les decía Siempre Siempre hemos Visto que si las personas Reportan Tienden Recuperarse un poquito Más O mejor Porque no lo tienen Adentro Si no lo tienen Adentro Y es algo muy difícil Nosotros nunca vamos A forzar a alguien Que reporte O no reporte Pero también Es importante decir De que si reportan No significa Que van a ir A detener A esta persona La van a juzgar Y la van a meter En la cárcel A veces sucede De que no pasa eso Por cosas que pasen En el caso A situaciones Suficientes pruebas Exactamente Porque aquí todo el mundo Es presumido Inocente Hasta que se le Pueda probar Que es culpable Pero vamos a hacer una cosa Como tenemos que agarrar Una pausita Nos vamos Entonces cuando regresemos De la pausa Yo quiero saber un poquito Acerca Por ejemplo ¿Qué sucede ¿Qué sucede con una mujer O un hombre Que se ha violado Pero que no tenga documentos Que se sienta así Inseguro aquí Por su estatus En el país O sea Esa persona Puede reportar Tiene algún beneficio En reportar O puede meterse en problemas Cuando regresemos Nos informamos ¿Ok? Claro que sí Aplausos Para Victoria Agradecemos A la mañana A la mañana La diabetes Que no se puede curar Pero se puede controlar O se puede evitar Diabetes Has no cure But you can control it That's for sure Taking your meds And a healthy diet Exercise Diabetes Quiet Maybe it's the case Is that you don't have it You prevent it With a healthy diet Exercise You done it right To keep diabetes Out of your side If you have it Control And prevention If you don't La diabetes No se puede curar Pero se puede controlar O se puede evitar Con medicina y dieta Llegó el control Se hace ejercicio Mucho mejor Si esta enfermedad A ti no te ha dado Prevención Es tu mejor aliado Mucho ejercicio Y dieta saludable Es la llave Pa' que no te agarres La diabetes No se puede curar El centro de violaciones El centro de crisis Por violaciones Del noreste de Arkansas Que ellos sirven En el condado De Washington El condado De Benton Y el condado De Madison Correcto Entonces No necesariamente Tienes que tú Tienes que tú Pasar por este incidente Tiene que haber sido Reciente Si no Ellos hasta le dan Servicio a personas Que hace 20, 30, 40 años Pasaron por un trauma De violación Porque ustedes le dan Tratamiento ¿No? Se los ayudan ¿Cómo los ayudan un poquito? Por ejemplo Una persona que venga Que llame ahora mismo Y que diga Caramba A mí me pasó eso Hace 30 años Y no sé qué hacer Me siento mal todavía Los sueños ¿No? ¿Cómo ustedes Hacen ese proceso? Bueno Realmente Para una persona Que ha sido afectada Por asalto O abuso sexual En algún tiempo O violación Esa es la palabra Que a mucha gente No le gusta decir Violación Entonces Ofrecemos que La abogacia Básicamente Nosotros hablamos Con la persona Tratamos de calmarla Si están pasando Por alguna crisis Que esté relacionado Con un abuso O asalto sexual Entonces La terapia individual Tenemos una asesora Que trabaja Con las personas De consejería Que son sobrevivientes Se llama Esther Glidden Una persona fabulosa Una voluntaria Que gracias a Dios Más que nada Que nos mandó Esta persona Es una persona Retirada Y decidió Quiero seguir Haciendo esto Ayudando Y de hecho Ella es de Massachusetts Y trabajo 17 años allá En lo mismo En lo mismo O sea Que ustedes tienen personas Que la persona Se reúne Eso se reúne Una vez por semana Es un taller En grupo Es individual Individual Con ella es individual Típicamente Una vez a la semana Pero también Tenemos grupos De apoyo Tenemos uno En inglés Y uno En español Que se reúnen Los lunes El de inglés De 7 a 8 y media El de español De 6 a 8 Los lunes De 6 a 8 En español En español E hizo los lunes Los lunes Y eso Ustedes dan la dirección Donde se reúnen O pueden O eso Ustedes Es privado La persona Tiene que llamar Si tienen que llamar Tienen que llamar Más que nada Porque a veces Cambia de localidad Entonces Para mejor Para esa semana Mejor llamar Al número Bien sea De la oficina 479 445 6448 O al número De crisis Por violación Y cualquier persona Puede llamar A ese número Y no significa Que te vamos a empezar A estar preguntando Todo lo que está pasando Antes de continuar Hace ratito Dijiste De violación Y de abuso Cuando estamos hablando De violación Estamos hablando De penetración Si Ok Y abuso Ya puede ser Cualquier otra cosa Cualquier otra cosa Solamente tocar O insinuar Que te van a penetrar Cosas así Ok Muy bien O sea Te está hablando De abuso De índole sexual Con esa orientación sexual Ok Entonces voy a repetir El número 1-800-794-4175 1-800-794-4175 También la oficina Es en 24 horas Y también la oficina Es el 479-445-6448 479-445-6448 Y entonces Si tú quieres participar En uno de los talleres Donde tú te puedas reunir Con un grupo de personas Los hay los lunes A las 6 De 6 a 8 en español En español Para que usted sepa Llame esos números Y ahí averigua Y como quiera Los números se quedan Por aquí por la Z Y también en la página Si usted va a la Springdale School Springdale Schools TV Ahí usted va a encontrar En YouTube Este segmento Sí O sea que vaya a YouTube Y en YouTube Busque O ingrese Springdale Schools TV Y ahí va a salir Este programa Y ahí sale el programa Para que usted sepa Y ahí puede buscar También los teléfonos Ok Sí Y otra cosa Que mencionabas Antes de que Hiciéramos corte De las personas Que quizás Sean indocumentadas Realmente Nosotros no preguntamos Tienes documentos O no tienes documentos Y si vas a reportar A la policía Realmente A ellos tampoco Les importa Cuando eres víctima De algún crimen Violento O de un crimen Como es la violación O el asalto sexual Realmente Los documentos No importan Ellos lo que quieren Es hacer el arresto Si va a haber arresto O que haya un reporte A través de esa persona Si está haciendo cosas malas Realmente Como habías dicho Para establecer Algún pattern Claro Y me imagino Que cuando dijiste Caridad es católica Ustedes trabajan Con caridad es católica Porque ellos Sí pueden mirar Este como un caso Que si es una visa U Que si es las visas Que ellos dan Por violación En cuanto a Que usted es víctima De un crimen Porque una violación Es un crimen Que se comete Así que la persona Que es víctima De una violación Está siendo victimizada Como crimen Si todo está documentado Si usted lo reportó A la policía Si usted hizo Todo lo que tenía que hacer Me imagino Que usted pueda pasar A caridad es católica Y hablar con ellos En el caso De que usted no tenga Su documentación Correcto Y puede tener Sí claro Puede tener Un beneficio migratorio Y también igual Es mejor Siempre referimos A las personas A caridades católicas O a Les damos números De otros De otras Organizaciones Sí organizaciones Bueno O abogados Que trabajan Con casos De migración Claro Entonces Así que es importante Es importante No por el hecho De que Porque es lamentable Que uno pueda Consiga Sus documentos Basados En algo Tan terrible Como sería Una violación Pero sin embargo La ley lo protege Tiene sus derechos La pregunta era Si eso le afectaba De alguna manera Negativamente Que usted reportara Si no tiene papeles Y es todo lo contrario Mi gente Esto nos ayuda En el aspecto De que De que se establece Que hubo algo Se saca ese criminal Para que no haga eso A otra persona Y a la misma vez Pues usted recibe Toda la ayuda Y el apoyo Que necesita Incluyendo Orientación En cuanto Su estatus Y a ver Si de alguna manera Se le puede ayudar Por usted Ser víctima De este horrible crimen Si una cosa Que no mencioné Acerca de los Exámenes forenses Es importante Si una persona Ha sido desvelada Que no se bañe Que no se elbaño Que no se lave la boca O tome O coma Nada Y también Que como había dicho Mantener la ropa Que traían Pues Y esa razón Es para poder Colectar Toda la evidencia Posible El DNA Que está ahí El DNA Correcto Entonces ADN 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 Sí Entonces es importante Que las personas Se den cuenta de eso Porque hay muchas personas Que claro Lo primero que quieren Ir a hacer Es bañarse Se sienten quizás Sucias Mal Entonces Uno cuando se siente De esa manera A veces Uno quiere bañarse Para sentirse limpio Y Realmente es Todo lo contrario Que le decimos A las personas Por lo mismo Que se pueden Lavar El ADN Que traían Quizás Hubo una lambida Una mordida Lo que sea Sí Algo que dejó saliva Sí Exacto Entonces es importante Todo eso Sí Así Aunque ahora El ADN Pues está Bastante O sea Ellos pueden conseguirle Donde usted no se imagina Pero El consejo aquí Para mí Rápido es Buscar ayuda Buscar ayuda A un centro De crisis Que se dedica A esto Que no le va a cobrar Por esto Que va a ser Confidencial Que no le va a decir A nadie Que hasta antes De llamar a la policía Ustedes con ellos Y de ahí en adelante Ellos los van a guiar Por el paso Es la primera llamadita Rapidito Y ustedes aceptan Por ejemplo Si es una persona Que tiene conocimiento Y no es la persona La víctima Y está llamando Bueno Le damos servicios A las personas Que han sido Directamente afectadas Indirectamente afectadas Bueno Cuando decimos Indirectamente afectadas Muchas personas Se quedan Pues que significa eso Bueno Por ejemplo Una persona Que ha sido Violada Es tu hijo Tu hija Y los papás Pasan por un momento Terrible Sin tener O piensan Que no tienen A donde acudir Porque ellos Primeramente Quieren que sus hijos Estén bien Pero a veces No nos damos cuenta Como papás Que también necesitamos Ayudas Necesitamos terapias Para poder Enfrentar eso Entonces en ese caso Se pudiera considerar Como que eso es Una persona Víctima directa Porque le está Impactando usted Directamente El hecho de lo que Le está pasando A su hijo A su hijo A un ser que usted Ama mucho Vamos a hacer una pausa Y regresamos ya Mimito con el tema Queremos seguir sabiendo Mucha información Para que nos deje Algunos ejemplos De personas Que puedan pensar Que no es violación Pero en realidad Resulta en violación Y estamos Un tema Interesantísimo Pero que queremos Orientar a nuestra gente Y regresamos ya Mimito ¿Ok? Aplausos Regresamos ¡Aplausos! 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 Básicamente este concepto se vino a dar a luz en los años 70 Entonces básicamente significa que esta cultura está vinculada Con la violación y la violencia sexual A la cultura de una sociedad que lo habitual es normalizar, excusar, tolerar Y básicamente culpar a la víctima Disculpe que estoy leyendo porque luego se me olvidó O sea que yo estoy entendiendo O sea que muchas veces, y hasta usted lo ha visto en los casos de corte y todo Dice no, estamos en una sociedad donde se trata de justificar Bueno y que hizo ella, y como estaba vestida Y como ella se estaba comportando Oh estaba en la fiesta y bebió Oh bueno pues entonces se trata de justificar el hecho Como la víctima es buscando por donde puedan ellos encontrar Para culpar Y eso los abogados pues me imagino que defensores que están defendiendo al criminal Son expertos en eso Exactamente Y es lo que es la cultura de violación Ahora yo entiendo por qué Como había dicho ella antes Que no necesariamente esa persona va a ir a la cárcel O sea que hay muchos detallitos que se tienen que ver Sí Hay que probar Y por eso es importante que esa prueba inicial rapidito Porque un abogado Yo he visto casos así en la televisión de eso Donde por la persona esperar tanto tiempo Se la administró la prueba después Y eso es lo que utilizan el abogado De que no, porque si ella tuvo relaciones con otra persona O que fue lo que pasó O sea que empiezan a inventar un montón de cosas O tratan de desestimar esas pruebas Sí, y los ejemplos que usted dio son mitos Realmente porque Estaba leyendo un estudio que hizo el FBI Acerca de No necesariamente por qué violan las personas Sino que si lo planean Y realmente Un violador siempre tiene el plan Tiene el plan De violar a una persona Sin importar qué llevabas puesto Podrías haber estado tapado de pie a cabeza O estado en un bikini O enseñando casi todo Y realmente no importa O sea Cuando uno sale Que va Va a ir a tomar con sus amistades Sea hombre o sea mujer Uno no sale diciendo Ay, me voy a emborrachar Y también quiero que me violen O sea, no es lo que queremos Entonces No hay ninguna acción Que alguien puede hacer Que justifique Alguien más que lo viole Entonces es muy importante Y eso es lo que es la cultura de violación Casi siempre Lo Lo ponemos que es para la mujer Pero no siempre es la mujer solamente También es el hombre Que pueden violar Y Puede ser violado un hombre Y la mayoría de las veces Un hombre que es Violado Viene siendo violado por otras personas Otros hombres Perdón Que no son Gay Y esa es otra cosa que muchas personas piensan Ay El que lo violó Ha de ser un gay Y nada que ver Exacto Que no tiene nada que ver Si no La gente pues En momentos así A lo mejor Y no se justifica nada Pero borrachos O en un ambiente Que se creó negativo Alrededor del asunto Y de momento puede temer a una persona Ahora déjame hacerte una pregunta En el aspecto de que la persona Por ejemplo Violación es Si la persona dice que no O sea Que en el aspecto de que otra persona Esté diciendo Pues pasa mucho Por ejemplo Con pareja O personas que salen por ahí a pasear Y de momento Entran en una intimidad Y que se yo que Y una cosa conlleva a la otra Pero si la persona te dice que no O sea Y la persona está insistiendo Y la persona procede Eso ya es considerado violación Correcto Y muchas personas piensan Que porque las personas están casadas Que es tu obligación Y realmente no lo es No es tu obligación De hecho aquí en el estado de Arkansas Más o menos hace siete años Pusieron una ley Que tiene que ver con la ley de violación De que si estás casado Puede ser violado por tu pareja Al que te obliguen O si O a veces piensan las personas De que me dijo que sí Sí pero ese sí vino a través De que le estuviste insistiendo Y insistiendo Y insistiendo Es mejor Consentir a tener relaciones Con las personas Claro Al cien por ciento Porque Pienso Si es obligado Que tan bonita de ser O sea Cuando uno tiene relaciones Es mejor que sea bonito Consentir a hacerlo Consentir en todos aspectos En vez de De que sea Me obligaste a ser parte O sea Quería Pero al último ya no quería Y no paraste O sea Es feo Desafortunadamente Y es donde muchas personas No No Entienden Que esos actos Que están cometiendo Son los actos De violación Sí sí También están muy pendientes Por ejemplo A los jóvenes Que están activos ¿Verdad? También Muchas violaciones Pasan de esa manera En fiesta Que si la muchacha Dice que no Sale con una persona Él espera otra cosa O viceversa No queremos solamente Apuntar el dedo A los hombres Pero básicamente Así es que yo he escuchado Muchas veces Que pasa Y la persona Diciendo que no Y pues es obligada Sí y a veces La persona Antes de tomar O durante Que estén tomando Viviendo O embriagándose Dicen que sí Y luego No se dan cuenta De todo lo que Que ha pasado Durante el transcurso De esa intimidad Hubo una persona Recientemente No recientemente Que pasó Pero recientemente Me contó De que había consentido Tener relaciones Con una persona Y al último Fueron cinco Entonces Está mal eso O sea Pero también Igual Vienen para atrás A la cultura De violación De que piensan Ay está borracho De tomos Ella quería Y echarle la culpa Entonces A veces Hay personas Que Por no decir no Porque no quieren Hacer las personas Sentir mal O sea De manera Están siendo obligadas Porque No No está bien De que te sientas Estás mal Y no quieres Hacer a una persona Sentir mal Entonces Hay que decir Que sí Sí Que la persona Está teniendo Algún tipo Impacto O presión Psicológica Sobre la persona Y ya la conoce Entonces Esa manera De una manera De hacerlo Para que La persona Como que Está cediendo Pero En realidad No está cediendo Así que Es bien importante Y fíjate Para todos estos casos Para todo esto Cada uno Sería bueno Si uno se siente así Si uno se siente Por ejemplo En el mismo matrimonio De uno Que hay situaciones Donde A lo mejor No hay esa claridad De cuándo debería ser Por qué Cómo Si la persona Si la esposa Dice que no Y que siguen insistiendo Pues Ustedes orientan Ustedes pueden ayudar A las personas A las personas En ese aspecto Pueden llamar A ese número Que hablamos ahorita Al 1-800 794-4175 Exacto Y el otro número También El de la oficina 479-445-6448 Y también Y también Una de las estatísticas Que son Más que nada Alarmante Uno en cada Tres mujeres Y uno en cada Seis hombres Han sido Abusados sexualmente Tras el transcurso De su vida Wow Espera yo Dí eso otra vez Uno en cada Tres mujeres Si uno en cada Tres mujeres Y uno en cada Seis hombres Han sido Abusados sexualmente En el transcurso De su vida Wow Eso para ustedes Vean señores Que es más serio De lo que uno piensa Y a la misma vez Por eso Alerta siempre Pendiente Siempre A nuestros niños Siempre Aunque sean grandes Al pendiente Con nuestra Familita Y sobre todo Pues mirar Esta circunstancia Y saber que hay Organizaciones Como el Centro de Crisis Por Violación En el Noreste de Arkansas Que pueden ayudar En cualquier tipo De orientación Cuando regresemos Quiero hablar un poquito Más de la organización Te vamos a invitar A que regreses al programa Porque definitivamente Hay mucho tema Aquí de seguir hablando Pero regresamos ya Mimito Con la última sección Del programa Y queremos saber Un poco más Acerca de cómo Tu organización Se sostiene Ok Aplausos Por favor Come on man Try some I don't know man Oh come on Try it You'll like it Come on man Come on man Try it I don't know I don't know I don't know I don't know ¡Como man, try some! I don't know, man. Oh, come on, try it. You'll like it. Wow, tremendo show hoy, brother. Sí, muy bien, muy bien. Es así, los pelos parados, o sea, uno de cada tres mujeres ha sido víctima en un tiempo de su vida de violación y uno de cada seis hombres. Y yo creo, y por eso yo creo que porque muchas personas en realidad no hablan, no sabemos, o sea, lo que en realidad está pasando, pero... ¿Sigue pasando? Sí, o sea, pasa y uno no sabe y luego otras personas no quieren hablar, no quieren decir por el miedo a qué van a decir, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, qué... Y mientras tanto el violador por ahí... Siguiendo, 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 porque ya se da cuenta ese patrón o que mucha gente no quiere hablar, que mucha gente no va a decir nada, va a buscar víctimas que sean menos propensas a decir algo. Muchas de estas situaciones de violaciones vienen directamente de familiares, también puede ser, ¿no? Sí, la mayoría de las veces. Vamos para allá. El 90% de veces la persona conoce al abusador. Al abusador, sí. Puede ser familiar, vecino, alguien de la iglesia, conocido, ¿sabes? Bueno, y aquí lo más importante, yo creo que se ha dicho hoy que no necesariamente si la persona ha sido una víctima, ¿verdad? O conoce a uno de sus niños, algo ha pasado, usted puede hablar con el centro de crisis, no necesariamente esa primera llamada tiene que ser por la policía, para que ellos le orienten y les dejen saber dónde usted está. Lo más importante es buscar esa sanidad mental, emocional, interior, que sus niños vean que hay justicia, que sus niños vean que hay un sistema diseñado para poderlos ayudar, que no están ustedes solos. Entonces, organizaciones como el Centro para la Crisis por Violación en Noreste de Alcanzas, pues están para eso, están para ayudar con eso y a tomar esos primeros pasos para que la persona se sienta protegida. Es lo más importante. Y entonces, Victoria, sabemos que este último segmento, y yo quería hablar un poquito porque yo sé que ustedes tienen varios eventos de lo que están pasando, pero también quiero aclarar que queremos invitarte nuevamente porque sabemos que hay mucha información que se quedó sin hablar, por ejemplo, las violaciones entre los jovencitos que tienen dating, ¿verdad? El date rate, que le llaman, o las violaciones en la cita. Entonces, ese es otro tema que quisiéramos cubrir, que yo sé que muchos padres quisieran saber y muchos de nuestros jóvenes también. Claro que sí. En cuanto a eso. Pero háblame ahora mismo de la campaña, de las diferentes cosas que ustedes están haciendo porque son una organización sin fines de lucro y qué pudiéramos hacer nosotros para ayudar a organizaciones como la tuya. Bueno, realmente estamos acompañando a todo el mundo que nos apoye en la campaña de SOS, Support Our Survivors, o apoya a nuestros sobrevivientes. Esta campaña, pues obviamente es para recaudar fondos. Somos una organización sin fines de lucros, así es que dependemos muchísimo en las donaciones de las personas. Tenemos, gracias a Dios y gracias a nuestra directora, que tenemos un sitio web www.nwarapecrisis.org Entonces, en este sitio puede ir, tenemos un icono para que puedan donar, si gustan hacerlo de esa manera, o mandarlo por correo a nuestra dirección 2367 North Green Acres Road Suite 1 en Fayetteville. Entonces, si uno tiene una tarjeta y dice, yo quiero donar unos 5 dólares, entonces va, puede ir a rape crisis center punto org? Sí, nwarapecrisis.org. Nwarapecrisis.org. Sí, que sea que el Nwarueste alcanza, no fuese Arkansas, para que sepan que va a ir aquí a este, o pueden llamar, ¿no? Pueden llamar y lo podemos hacer por teléfono, claro que sí. Queremos ayudar, queremos de qué manera, ¿buscan ustedes también voluntarios? Sí, hemos notado que cuando usamos la palabra voluntario, las personas como que no quieren ayudar, así es que les decimos, pues estamos buscando gente que nos ayude, porque bueno, leí un estudio que decía que cuando a los latinos les decíamos que sean volunteers o voluntarios, ellos pensaban que no, eso no es para nosotros, o sea, te ayudamos, pero no, es la misma cosa, pero hay que ayudar. Entonces, a veces en los eventos o en las llamadas que recibimos para los exámenes o las llamadas de crisis para que nos ayuden a hacer todo eso y también a veces a los eventos, cuando fuimos ahí al festival de la herencia hispana, teníamos a unos de nuestros interns que estaban haciendo sus prácticas profesionales con nosotros, ayudándonos, entonces siempre es bueno eso. Para contestar el teléfono, para la línea de crisis, ustedes entrenan a las personas, ¿no? Claro que sí. Es un entrenamiento que ustedes dan completamente gratuito. Gratuito. Da la persona, entonces esa persona ya puede ayudar. Y sí. Y no hacer voluntario, como dicen, que la palabra es ayudar a este centro como si fuera para ti, como si fuera para un hijo de uno, como si fuera para cualquier otra persona, pues esa persona víctima de un crimen tan horrible como esto, pues naturalmente tiene una mamá, tiene un papá, tiene hijos, o sea, es como si fuera usted, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí, así que es muy, muy, muy bueno. Bueno, y otra cosa, vamos a tener un concierto que se le hace llamar One in Three, va a ser enero 18, también pueden ir al sitio web a comprar el boleto, es 25 dólares y los 25 dólares es donación para la organización de nosotros para poder salir a hacer eventos, para poder venir a hacer entrevistas o estar más involucrado con la comunidad. Yo y mi compañera Jasmine nos enfocamos más con la comunidad latina, hacemos todo, pero más con la comunidad latina es lo que nos llama más, a pesar de que sí, nos contrataron para eso, pero es lo que más nos llama y es lo que más estamos haciendo. Exacto, entonces para que usted sepa, una de las cosas que hace esta organización, ellos en una manera de tiempo efectivo, responden de una manera con mucha compasión 24-7, 7 días a la semana, 24 horas al día, a cada persona que sea víctima, ¿verdad? También no hay listas de espera donde digan, no, hoy no podemos, no tenemos gente, mañana no, asegurándose, así que cualquier donación que usted da va a ayudar a hacer esto. Ellos también hacen educación comunica en la comunidad para prevenirla, hacen trabajo de prevención para educar a nuestros niños, nuestras familias, nuestra gente que quiera invitarlos a las iglesias, a cualquier ambiente donde ellos puedan ir a dar su orientación para que las personas sepan, ¿verdad? Cómo poder trabajar con esto y tienen ahora mismo 3.250 clientes que se contactan por año. Por año. Por año, así que definitivamente hace falta mucha ayuda y para ayudar a nuestras víctimas, ¿verdad? Para nuestros sobrevivientes. Usted no dice sobrevivientes. Correcto. No usan la palabra víctima, sino sobrevivientes. Una persona que sobrevive y eso indica mucho en esa palabra, muy fuerte, donde usted no se va a dejar, usted va a ir al próximo paso y que definitivamente organizaciones como esta que nos ayudan a tomar esos pasos y nos ayudan a orientarnos y aclarar nuestra mente en cuanto a qué tenemos que hacer, ¿no? Sí, más que, bueno, una cosa que dijiste es que ir a las escuelas, ir a las iglesias y de hecho Springdale High School nos abrió las puertas en Law Academy. Entonces hemos hecho una presentación allí para tres clases, entonces siempre estamos buscando a dónde ir, a dónde más vamos a ir a presentar y dar información para que la gente se informe. Me encantaría que hiciera un programa de televisión para la escuela de Springdale, completamente en inglés también. Yo sé que este programa lo agarra por todo el mundo que está escuchando español o la Zeta o lo vamos a referir a este programa, pero definitivamente es como tú dices, un tema universal y es un tema que nos afecta a todos y lamentablemente esas estadísticas que escuchamos ahorita de cada tres mujeres una, de cada seis hombres uno, víctima de violación, un tipo de comportamiento como este, pues definitivamente hay mucho trabajo por hacer, así que Victoria, te vamos a agradecer nuevamente el hecho de que tú estuviste aquí con nosotros y queremos que regrese. Claro que sí, claro que sí, a la otra voy a traer a mi compañera que esta vez no me acompañó, pero realmente también ella tiene mucha, mucha información que dar y nos acoplamos una con otra cuando se me olvida algo y ya luego lo dejo. Ahí está, y a repetir ese numerito rapidito antes que nos vayamos, ¿cuál es el número a llamar al centro de por violación, de crisis por violación? Es el 1-800-794-4175 y el de la oficina es 479-445-6448. Ahí ayudando a nuestra comunidad para que no puedan pasar por estas situaciones tan difíciles y si pasan que tengan a donde acudir aquí con nuestros amigos del North for Sargent's Rape Crisis Center. Nosotros regresamos next week aquí con más información para usted y le damos las gracias por haber estado en sintonía. See you later. Do you go to the show? Gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos para la semana que entra. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Paso a paso, step by step. Paso a paso, step by step Paso a paso, step by step Paso a paso, step by step